Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy ¿Para dónde está la fiesta? Pa' allá voy ¿Para dónde está la rumba? Pa' allá voy ¿Y dónde está mi jeva? Pa' allá voy